A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión cable, nuestros seguidores aquí en Telenor, canal 10, canal 310, en alta definición para todo el territorio nacional, así como también nuestro canal de YouTube, señores, ya llegamos a ley de como algunos 10 suscriptores para los 4 mil en nuestro canal orgánico, contenido solamente de este espacio, el toque del mediodía, agradecerte a ti que te has suscrito, si tú no lo has hecho, hazlo, sé parte de la comunidad, así te puedes enterar de todo lo que nosotros hacemos, muchas veces si te pierdes algún comentario, alguna entrevista, puedes accesar el toque del mediodía TV en YouTube, gracias por su sintonía y nuestros seguidores también en nuestras redes de Twitter e Instagram, el toque del mediodía TV, así como también mis redes personales, lo puedes buscar como Roberto Negris, hoy palito, palito de abril, ¿sabe qué significa eso? Palito de abril, primero de abril, así le decía, yo recuerdo a los ciudadanos que nacen en la capital, cuando eso solamente Santo Domingo, no había división distrital y le decían, yo soy serie palito, porque la serie en ese entonces Santo Domingo era la serie 001, serie palito, entonces hoy primero de abril, señores, ya el cuarto mes del año, entramos con muchos bríos y entramos ya en la recta final de la semana mayor, que es la semana santa, que obviamente es del 10 al 17 de abril, comienza con el Domingo de Ramos y termina, concluye con el Domingo de Resurrección. Este canal, Telenor, tiene una programación especial, una cobertura a lo largo, ancho, por mar, tierra y agua de esta semana santa 2022, se me va el eslogan siempre, un poquito complicado, en disciplina, ¿cómo es? Pedro, ¿cómo es? Formación e información, no, información, no, información e información, semana santa 2022 de Telenor y nosotros estaremos también con semana santa, Z semana santa, estaremos en los dos medios, nosotros estaremos en la parte este del país, combinando las vacaciones con la semana santa y el trabajo, ¿eh? Como siempre, como ha sido mi vida, trabajo y descanso. De esta forma le damos los buenos días a la periodista, nuestra compañera, iba a decir Paola Estrella, Viderquis de la dinastía del Patricio Juan Pablo Duarte y Díez, tatara, 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 nietecita del Patricio. Buenos días, Vivermi, ¿cómo estás? Buenos días, Roberto, para la tatara, 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 nietecita del Patricio Juan Pablo Duarte, es más que un honor y un placer que ustedes nos agasajen con su sintonía, nosotros pues contentos en sobremanera de estar aquí, informándoles de los acontecimientos a nivel nacional e internacional, por supuesto, así también como analizando los temas que están actualmente en la palestra pública. Hoy tenemos un programa muy interesante en este viernes social, viernes chilling, como yo le digo, este, para nosotros pues relajarnos un poquito y salir ya, este, compartir con nuestras amistades y por supuesto ir a algún buen restaurante a comer algo. Yo, por ejemplo, hoy, Roberto, voy a ir a la terraza de Avalon a comerme un mondonguito. Like. Mondongo like, según Roberto. A la terraza de Avalon a comerme un mondonguito y después voy a hacer un corito con unos amigos y vamos a pasar por el Triángulo Licor Store, pues, a comprar las bebidas. Nosotros contentísimos, como ya les dije, de estar aquí con ustedes en este viernes primero de abril. Tú sabes, Roberto, que yo anoche estaba orando bastante. Ajá. Sí, para que el señor me conceda algo que el señor director va a poner en pantalla ahora mismo. ¿Cómo? Claro que sí, señor director, por favor, la imagen que le mandé. No, espérate. La imagen que le mandé ahora mismo. Yo estaba orando anoche, así como Mero Simpson, para que alguien se equivoque y me deposite 50 mil. ¿Cómo? Y te depositaron. Eso es que, no veo. No, mi amor, que yo estaba orando anoche como Mero Simpson, para que alguien se equivoque hoy y me deposite 50 mil. Cuando viene a ver, Roberto, se equivoca hoy. Sí, puede ser. Siempre hay equivocaciones en la vida. Así que la esperanza es lo último que se pierde. No sé lo que dice ahí, no lo leo. Ya está la enseñanza. Lentes de óptica máxima visión. A ver qué fue lo que vi del que mandó. Dice ahí, y que mañana alguien se equivoque y me deposite 50 mil. Ah, mañana sábado. Sí, porque hoy no. Vamos a ver, hay esperanza de aquí a mañana sábado. Sí. Bueno, miren, muchas cosas. Miren, antes de, en el mundo del séptimo arte, entiéndase la pantalla grande, ustedes saben que la edición número 94 de los Oscars quedó marcada por un antes y un después de lo que fue el momento cumbre de la premiación cuando el actor estadounidense Will Smith le dio una bofetada al actor comediante Rock. Chris Rock, ¿verdad? Sí. Esto ha desencadenado una serie de críticas, de opiniones, de colegas, amigos, uno a favor y otro en contra. Uno que dicen que se sienten identificados con Will Smith y otro que se sienten no identificados, incluso entre las mismas mujeres. Y esto ha sido lo de nunca acabar. Will Smith están evaluando si lo expulsan o no de la academia, si les retiran o no el Oscar que ganó como mejor actuación. Y, bueno, ahí se han desencadenado varios actores que han anunciado su retiro de la pantalla grande. El caso de, por ejemplo, Jim Carrey, que anuncia su retiro del mundo de la actuación y la comedia. Jim Carrey es uno de los actores en lo personal también. Me identifico, me gusta mucho su trabajo, principalmente con su película que interpretó de una manera fenomenal, jocosa y que marcó la carrera de él que es The Max o La Máscara, la recordemos. Y también El Brainwitz, un clásico de Navidad. Yo mandé una foto ahora para que el señor director la ponga de Jim Carrey porque todos los televidentes, en cuanto vean la foto, van a saber al instante de quién estamos hablando. Sí, así que, muy gracias, mi querida periodista Videl Quiduarte, como siempre, muy atinada, una mujer joven, maneja las redes al dedillo y eso es bueno, eso es importante. Entonces, lo mismo ha sucedido con, ahí está Jim Carrey. Que él se mostró a favor de Chris Rock en una publicación recientemente. Sí, así es. Él se mostró a favor. Recuerda que él es comediante y, por supuesto, va a estar de acuerdo con su homólogo y se va a poner en sus zapatos. Sí, pero hay divisiones divididas, uno justifica. Sí, claro. Por ejemplo, le ha beneficiado a Chris Rock porque las actuaciones de él han sido ahora casallena, lo standing comedy que realiza en Los Ángeles y él no se ha querido referir al tema. Dijo en una de sus actuaciones, comenzándola, yo no voy a hablar de lo que pasó y esa M. El asunto es que esto ha desatado una serie de críticas y de evaluación, incluso hasta de seguridad, para las próximas premiaciones de los Oscars. El tema de que hubo una violencia. Yo desde un principio puse mi posición porque también está la teoría de que fue un montaje. O sea, han salido analistas que tú dices, ni la NASA, analizando que fue un montaje no, sino un guión por parte de la producción porque hay muchos puntos que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, en el caso mío, una transmisión que ese tipo de transmisión tiene, es diferida, con unos lazos de tiempo muy mínimo, pero es diferida. Y vimos cómo todo siguió normal. Por ejemplo, NT, TNT, quien era una de las cadenas para Latinoamérica que estaba transmitiendo los Oscars, siguió, consiguió, búscame la del otro actor, nuestro amigo Bruce Will, y continuó el asunto de la transmisión normal. No mandaron a break, nada. Incluso, 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 hay que evaluar si a la cadena original que estaba transmitiendo o a los mismos Oscars, la televisión norteamericana lo va a vetar o lo va a multar porque hubieron palabras o improperios que salieron al aire que no debieron por parte de Will Smith. Yo realmente no lo justifico a Will Smith. Y miren que es uno de mis actores favoritos. No debió de llegar ahí si fue real. Yo dije, hay que esperar un mes para ver si fue un montaje o no, porque todavía tengo mis dudas, tengo mis dudas de que haya sido algo orgánico. Tengo mis dudas, pero bien. Pero, Roberto, tú sabes que es bueno señalar que todo el mundo ha estado atacando a Will Smith. No todo el mundo, no. Hay personas a favor. La mayoría de las personas. No hay personas a favor a Will Smith. A la mayoría no han estado atacando a él, exigiendo cuando sucedió esto sus disculpas públicas. Pero ¿y Chris Rock? O sea, sus disculpas llegaron tarde, pero llegaron. Pero el punto no es este. El punto es que la violencia no debe ser aplaudida ni aceptada en ninguna de sus formas. Y si bien es cierto que Will Smith actuó mal porque tuvo violencia física, que no lo estoy justificando, también es cierto que, como dicen los psicólogos, él llegó a este nivel porque fue provocado para esto. Sí, pero no hay justificación a lo de Will Smith. No le estoy justificando. Ahora, Chris Rock todavía no ha hecho, no ha dado su disculpa a la familia. A la familia no, pero públicamente. Y mira, más adelante te voy a, voy a ver si puedo conseguir el video, porque estuve leyendo desde ayer en la tarde de que hay un video donde se muestra la esposa de Will Smith, Yada Prinkle, o Pinkett, es un apellido un poquito complicado fuera de nuestro idioma. Este se está supuestamente riendo en el momento que esto pasa. No, 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 no. Una no dice que salen los periódicos. Te digo que lo voy a confirmar más adelante. Ella nunca se rió. El que se rió por el chiste fue Will Smith. Cuando Will Smith mira a su esposa, su esposa está con la carota. Es ahí que se motiva y se para. Ahora, Will Smith le da la galleta y sí se ve en fotografía. A eso que me refiero. Y él dijo que él sonríe cuando le da la galleta. No sé si él... Que ella sonríe cuando le da la galleta. No, no. Él. Ella nunca... Ella siempre tuvo una actitud muy seria. Muy seria. Miren, y hablo de esto, y ya para terminar y no a la pausa, la primera pausa, hablé de Jim Carrey, que anuncia su retiro de la actuación y la comedia, pero también ya nuestro Bruce Will, otro actor de mi época, quien nos recuerda el clásico Duro de Matar. ¿Eh? Un clásico de Will Smith, quien lamentablemente, quien lamentablemente tendrá que retirarse forzosamente por una enfermedad que se llama afasia, que es la capacidad de comunicarse fundamentalmente en el día a día. O sea, como que se le va la memoria. No es Parkinson ni Alzheimer, es una enfermedad que está alojada o se desarrolla en el cerebro de la persona. Y lamentablemente va a tener que retirarse porque no puede, no puede aprenderse los guiones. O sea, se puede confundir. Incluso esta enfermedad también trae trastorno de reconocer los rostros. Ustedes saben que el cerebro codifica. Muchas veces es difícil mantener en memoria el nombre, pero por el rostro de la persona, tú lo reconoces. Y puede ser también. El cerebro te codifica, pero cuando, imagínate tú que yo llegue aquí y me quede, y ella, ¿quién es? Exacto. Pero se parece a... ¿Eh? ¿A qué se me parece? Ya. Pero ojalá yo, Roberto, a eso que tú dijiste. Es linda, es muy linda. Eh, sí. Claro que sí. No es que no, tú sabes que sí. Y lo más importante es que tienes referentes, tienes rasgos indígenas. Mira, Roberto, tú sabes que... Estoy hablando de Pocahontas. Pocahontas, Pocahontas, es preciosa. Ahora con así, te viste un pronto y hablando de actuación y todo eso. No, Roberto, pero mira, hay algo que hay que mencionar y es que gracias a que él está luchando con la fase desde hace un tiempito, pues disparó, falló en el disparo de un arma de fuego en el set de la película Hard Kill. O sea, que esto es sumamente peligroso. Sí, sí. Imagínate que pase lo que sucedió con el actor, que ahora se me fue el nombre, que disparó y mató a una directora de cine. Sí, pero el año pasado. Pero hay un descuido que todavía se está investigando porque el arma no tenía municiones. Sí, pero ese es el otro caso. Sí, pero exactamente. O sea, que ahí hubo un descuido. Pero en este caso es una... A lo que me refiero es lo peligroso que puede ser. Claro, no, peligroso para él y para... Además, Westmey, Bruce Will, tiene ya sus añitos, caramba. Actores con los cuales crecimos. ¿Quién no se recuerda del quinto elemento? A mí me encantan las películas de Bruce Will. Y por ahí no vamos con Bruce Will, igual que Jim Carrey. Son dos personas, dos actores, pero esa es la natural, esa es la vida. Poco a poco, la transición de género nacional, ahora hay nuevos actores que están liderando lo que son las salas de cine de todo el mundo. Por ejemplo, esta es una Sandra Bullock, que también es una clásica, una de las actrices mías favoritas. Por ejemplo, una... ¿Viste la película en la que ella le propone matrimonio al novio? La película de Sandra Bullock, en la cual ella es la que propone matrimonio. ¿Estás viste? No recuerdo el título. Te la voy a mandar. Pero ahí está, por ejemplo, una Salma Haye, mexicana, es mía personal, mi amiga, y un sinnúmero de actrices y actores que todavía quedan en el trajín del trabajo de lo que es el séptimo acto. Hay nuevos actores que también van surgiendo muy buenos. Nosotros tenemos que ir al corte, pero antes vamos a darle los buenos días a nuestra amarillenta amiga hermosa. Me gusta el amarillo. El amarillo refleja poder, ¿eh? Refleja energía, el dinero. Paula Estrella. Buenos días, Paula. Y da hambre. Muchísimas gracias, Roberto. Muy buenos días. Hoy es primero de abril. Palito de abril. Palito de abril, exactamente. Yo siempre le digo a la persona, cuando ustedes vayan a conseguirse cualquier tipo de trabajo, trate de que el entorno sea un entorno saludable para usted, para su mente, y también que usted lo haga divertido. Siempre haga de su trabajo la forma más divertida. Por eso, en el día de hoy, primero de abril, es día internacional de la diversión en el trabajo. Así que haga de su trabajo lo más divertido. Buenos días. Bueno, así es. Miren, ahorita voy a hablar de unos datos y unos términos. Atención, Racho, que a ti te van a interesar mucho. Sí, unos términos que hay que aprenderlo. Uno como comunicador y el significado de estos términos, principalmente de la comunidad LGTBQ+. Muy bien, me salió. Sí, perfecto. Me salió bien. Sí. Ok. Entonces, eso es luego de la pausa. Además, muchas cosas que compartir con ustedes. La línea abierta, señores. Seguimos orando por nuestro amigo Noel Abreu, alcalde de Pimentel, que todavía sigue en un estado de salud que necesita la oración de todos nosotros para que se recupere al 100%. Y vuelva otra vez a trabajar por su gente, principalmente en Pimentel. Luego de la pausa. A celebrar. Ya llegó. El toque del mediodía. Aquí sí hay diversión.